Dice, tú eres la rueda, yo soy el camino, pasas encima de mí dando vueltas, tú robarás porque ese es tu destino, sin encontrar nadie que te detenga, y se bárate pero iba sin tu pelo, y tu rodada me hiciera un pedazo, porque tú tienes los clavitos buenos, si añadas todo lo que hay en tus pasos. Dice, yo que soñaba con ser en tu vida, al terminar de tus vueltas al mundo, te vi pasar como una vez perdida, de aquí para allá, sin agarrar tu rumbo, ninguna rueda me había lastimado, y me pasaron velas más pesadas, pero contigo quedé destrozado, porque no hiciste ninguna parada. Eso es. ¡Bien, vamos! Eso es. Píjama, sí, yo soy. Voy a tres. El rigura. Se ha pegado el puerto frío, Andrés. ¡Uh! Yo que tenía siempre a mi lado, que hoy día me he compensado, tú te fuiste a mi lado Oye, qué barbaridad, y yo sin moverme en el mismo lugar Ninguna mujer a mí me había lastimado, pero contigo yo quedé destrozado Ay mami, qué barbaridad, y yo sin moverme en el mismo lugar Y dando vueltas, tú robarás, porque ese es tu destino Sin encontrar, nadie que te detenga Y se pararte, pero iba sin frenos Y tú robada me hicieron pedazos Porque no quieren los caminos duenos Y agarras todo lo que hay en tus pasos ¡Depa! Sube un poquito el sonido A la pista ¡Oigan! ¡Repícale! ¡Qué rico! Yo que soñaba con ser en tu vida El terminar de tus vueltas al mundo Te vi pasar con una bebé herida De aquí para allá, sin agarrar tu hombro Ninguna rueda me había lastimado Y me pasaron de la más pesada Pero contigo quedé destrozado Porque no hiciste ninguna parada ¡Espá! Hoy seré ¡Pica menos! ¡Echa mañana! ¡Pap, pap, 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 pap! ¡De plaza!